Mantenga su Biblia abierta en el libro de Proverbios, el capítulo 10 Usted notará, si le leo unos pocos versos, notará que este capítulo tiene una cantidad de contrastes Es como si estuviéramos poniendo, como si dijéramos al estudiar la gramática que hay antónimos Mire como dice, en el capítulo 10, en el verso 1 dice El hijo sabio alegra al padre, pero el necio es tristeza de la madre Luego en el verso 2 dice, los tesoros de maldad no serán de provecho, más la justicia libra de muerte En el verso 3 dice, Jehová no dejará padecer hambre al justo, más la iniquidad lanzará a los impíos Que es lo que encontramos a través de todo este capítulo, que hay una serie de contrastes Recuerde que el libro de Proverbios es un libro con una gran sabiduría Que tiene que ver tanto en lo espiritual, como en lo moral, como en lo físico Y que cubre todas las áreas del ser humano, nos habla hasta de lo económico Nos habla de una gran cantidad de cosas, así que lo hemos titulado contrastes de la vida Dios quiere aclararnos y mostrarnos a través de estas escrituras Que las cosas son dependiendo de como usted y yo nos enfoquemos Que aunque la bendición Dios la ha determinado sobre todo el ser humano Tiene mucho que ver en los resultados que encuentra El que nos quiera aclarar Dios es eso, ¿por qué? Porque Él ha declarado que los seres humanos tenemos una ¿Cómo llamaríamos? Una voluntad que podemos ejercer En términos teológicos a esta libre voluntad que podemos ejercer Se le llama libre albedrío, o sea, voluntad propia Donde las personas decidimos lo que queremos Pero también la palabra de Dios nos muestra aquí Que dependiendo de como usted use esa voluntad Y hacia donde se dirige, eso es lo que usted va a recibir En otras palabras, nadie puede culpar a otro De los resultados de su vida Normalmente desde el comienzo, desde el huerto del Edén El ser humano siempre le ha echado la culpa a los demás Cuando Dios llamó la atención a Adán ¿Qué hiciste? ¿Dónde está? ¿Por qué estás escondido? Adán dijo, no es que la mujer que me diste Y de una vez ahí estaba Eva y ahí No, la mujer que me diste me engañó Y me dio a comer del fruto de ese árbol Entonces el Señor llama a la mujer y dice Pero mujer, ¿qué has hecho? Dice, no, la serpiente que estaba allá en el árbol Me engañó Y yo, cuando le preguntó a la serpiente A la serpiente le tocó No había más a quien echar la culpa Entonces ya, pero a cada uno Le correspondió su parte Entonces Dios le dijo a Adán Ahora, entonces por causa de esto Con el sudor de tu frente Te ganarás el pan ¿Qué quiere decir? Que tendría que hacer mucho esfuerzo No es que Dios no quiere que trabajemos Dios sí quiere que trabajemos Pero cuando Él le dice Con el sudor de tu frente Ganarás el pan No era porque antes Él se la pasaba acostado en una hamaca Veinticuatro horas al día No Sino que ahora Él le dijo La tierra te producirá espinos y cardos O sea, te tocará luchar mucho Para recibir lo que antes recibía Siempre trabajaba Pero era mucho más fácil Ahora te tocará luchar mucho Y a la mujer le dijo Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le dijo a la mujer? ¿Solamente dar a los dos hijos con los dolores? No, le dijo también de su embarazo Y usted notará que eso es Particular, ¿no? Porque mire usted que los animales es diferente Yo no sé Usted se ha dado cuenta Pero yo el otro día mirando En uno de estos programas Que dan documentales Y yo veo que Un animal de esos Dando a luz Una señora Animala Una ¿Cierto? Está de pie Sí, está de pie Da a luz Y termina de dar a luz Y sigue por ahí Campante Una mujer no ha dado a luz Cuando comienzan los gritos Después Después da a luz Y después hay que Esconderla por allá Y comprarle Es que gallinita Y Se le zancochitos especiales Y no dejarla levantarse Que guarde una dietecita Porque si no se enferma No le parece extraño Pero los animales También dan a luz Las hembras de los animales Dan a luz Pero es diferente Extraño Porque Dios le dijo eso Fue a la mujer Mire como lo dice A la mujer le dijo Multiplicaré en gran manera Los dolores En tus preñeces O sea Durante el embarazo Es que no es solamente Al momento de dar a luz Durante el embarazo Las señoras Se sientan en una silla Sobre todo al final En una mecedora Y écheles airecito Y póngale un ventiladorcito Suba los pies No coma mucha sal Haga aquí Haga allá Para ver si Al final Por la gracia de Dios Nacemos los seres humanos Pero las señoras Tocan tenerles paciencia Algunas se les da Por comer jabón Otras por comer tierra Si señor Así usted se ría Otras se les da Porque uno El talco que uno compró Para los pies Que pasó con el talco No la señora Está en embarazo Se lo comió El talco para los pies Que le dan No sé que ganas De comer No sé Una cantidad de cosas raras El señor lo dice aquí Y dolores y problemas En el embarazo El señor lo dijo Y no fue lo solamente Durante el embarazo Le dijo también Con dolor darás a luz Los hijos O sea que Cada uno trató De excusarse Pero Dios le dijo Por más excusas Que me presente Usted responsable De sus actos Y a usted le toca esto Y a usted le toca esto Y al hombre le tocó Lo suyo Y a la mujer lo suyo Y la serpiente también Porque mire Mire que a la serpiente También le tocó Le dice aquí A la serpiente Maldita Serás entre todas Las bestias Y entre todos Los animales Del campo Sobre tu pecho Andarás Y polvo Comerás Todos los días De tu vida Que la serpiente Y usted ve Que la serpiente No sé Mucha gente Le gusta la serpiente Hoy día No como el mundo Anda al revés Pero las serpientes Son como Como repugnantes Como el estilo A mí no me gusta Yo no sé a usted Pues Yo lo he visto Yo lo miro allá En el programa documental Para aprender un poco Pero yo no eso De la serpiente No le veo ninguna Gracia El Señor le dijo Sobre tu pecho Andarás Te arrastrarás Y comerás polvo Y serás maldita Entre todas Las bestias Del campo Bueno Entonces Que es lo que queremos Mostrar Que estamos estudiando Y que Dios Muestra que las personas Somos responsables De lo que hacemos Que cuando uno Hace el bien Y cuando uno Hace las cosas Que Dios Le aconseja Que haga Uno cosecha bien Y cuando uno Hace mal Pues cosecha mal Así que hay contrastes Y uno decide Por cual lado Ustedes que hay personas Que vienen a las iglesias Por cumplir Pero en realidad No han entregado Su vida Señor Mire yo le digo Con cariño No le estamos echando No le estamos diciendo Nada malo Pero usted no puede venir aquí Por cumplir ¿Con quién? ¿Con qué? A querer ser Pero sin ser O usted tiene que ser Un verdadero hijo de Dios Tiene que ser Una verdadera hija de Dios Tiene que entregarle Su corazón al Señor Y dejar que el Señor Le cambie Le transforme Y que usted pueda vivir Para la gloria de Dios Porque si usted vive hoy Con un pie En el mundo O sea En la vida sin Dios Y uno en la iglesia Eso no le va a ayudar Eso no le va a ayudar Al contrario Le va a empeorar Su circunstancia Porque usted no será Del mundo La gente La gente ya no lo va a querer Igual Lo del mundo Porque usted viene A la iglesia Pero el Señor No lo va a amar Tampoco Porque usted anda Con un pie en el mundo Entonces Tiene que decidir ¿Quiere servir a Dios? Mire el Señor Lo espera a todo el mundo Con los brazos abiertos ¿Cuántos quieren estar En los brazos del Señor? El Señor Lo espera A todos A todos El Señor No tiene que ver Con su cara Si fuera por la cara Yo estaba desechado Uno puede ser feo Puede ser Que no salió Como bien dotado Físicamente Pero Dios Lo ama igual Porque para Dios Vale Usted Y usted No es su cara Usted es mucho más Que su cara Mucho más Que su cuerpo Si usted le entrega Su corazón Si usted ama A Dios de corazón Dios lo va a amar Sin importar Entonces El primer verso Dice El hijo sabio Alegra al padre Pero el necio Es tristeza De su madre Mire que cosa Mire que contraste El hijo sabio Que A que podríamos decir Una persona sabia Pues yo me puse A mirar En el diccionario Para buscar Aparte de lo que Yo puedo explicar Lo que otros dicen Y el diccionario De la lengua española O uno de los diccionarios De la lengua española Dice que sabio Es una persona Que tiene gran capacidad De pensar Y de considerar Las situaciones Y las circunstancias Para distinguir Lo positivo De lo negativo O el bien Del mal Una persona Que tiene gran capacidad Para pensar Y distinguir Entre lo uno Y lo otro Así lo describe La lengua española Así Una persona sabia Es una persona Que de verdad Tiene la cabeza Sobre sus hombros Hermano Que no se sacó La masa encefálica Porque algunas personas Parece que se hubieran Sacado la masa encefálica O por ahí jugando Se les cayó La masa encefálica Y no la encontraron Se rellenaron Con tierra Y es mi manera De decirlo Para explicar Como uno Nos explica Que habiendo Tantos ejemplos Claros en la vida Las personas Sigan yendo En contra De lo que De lo que Es su bienestar Por ejemplo Y es solo un ejemplo Cuando se va a pasar La propaganda De un licor De algo Ponen Allí Que es obligación Dice la ley Que tienen que poner Allí Y decirlo El alcohol Es perjudicial Para la salud Cuando van a decir Del cigarrillo Tienen que escribir También El tabaco Es perjudicial Para la salud Pero que hace la gente Y lo pone ¿Cierto? Y lo tiene que decir En el anuncio radial Cerveza tal Y en eso Ahí era que decía Que el alcohol Es perjudicial Para la salud Y no los pueden Condenar Porque ya lo dijeron Pero es que La gente le gusta Sí A la gente le gusta Que no se lo recuerden Entonces Los demás Que quieren el negocio Se lo dicen Cerveza tal Al ser humano Le gusta Le gusta No sé Dárselas de sabio Pero en la realidad Porque vivimos En la era Del conocimiento Se dice Vivimos en la etapa Del conocimiento En este momento Los que saben Tienen capacidades Han estudiado Tienen mayores opciones Para trabajar Y para desarrollar Cosas Proyectos Y eso Que les permitan Ser más productivos Por lo menos En cuanto a recibir Económicamente Etcétera En la edad Del conocimiento Para servir Pollo En un restaurante O servir sopa En un restaurante Hay que haber estudiado Por lo menos Los once años Que uno antes Decía de la primaria Aunque ahora Eso ya se elevó Como a catorce Porque hay que llevar Los niños a la escuela Desde que nacen Al año Se lo están llevando Para la escuela A los dos años Y tiene que haber hecho No sé cuántos años Antes Antes que lo reciban En primero de primaria Así que cuando ya Llegó al once Que le llaman Ya ha pasado Como catorce años De estudio Y eso es Para servir sopa O Como decimos Nosotros criollamente Para largarle El plato de sopa Ya al cliente En el restaurante Tiene que haber estudiado Catorce años Entonces Para recoger En la basura En carro de la basura También le piden Sus diplomitas Para poder recoger Los con decencia Qué cosa Así estamos Pero parece que eso Es muy aparte De esto que dice acá Porque La necedad Es como tan propia Del ser humano Por ejemplo Por ejemplo Este asunto De la transmisión De las enfermedades Vía sexual Por la ¿Cómo se llama eso De cuando una persona Es La promiscuidad Sí La promiscuidad O sea Una persona Promiscua Es una persona Bueno Decía una jovencita Que se le preguntó A una jovencita Una muchachita No tenía ni 17 años Bueno hija Y yo ¿Cómo es que es el asunto A ver En la escuela Que yo oigo Que hablan Y que amigos Y novios Dice bueno no Los Los amigos Son con los que uno Se besa Y a veces Por ahí se acuesta Los novios Son los que son Permanentes Pero resulta Que uno tiene Muchos novios Y muchos amigos Entonces En otras palabras Pobre gente Allá en la puerta De las escuelas En muchos lugares Tienen una maquinita Para venderles Unas cosas Que le llaman Preservativos O Unas Tableticas Unas tableticas Para que Las niñas No queden En embarazo Y eso ¿Desde qué edad? Eso no se sabe Los niños Están sosteniendo Hoy día Niños Estoy hablando Relaciones Niños Relaciones Sexuales Desde una edad Tan temprana Que Eso ya no se puede Realmente Decir mucho Nosotros Los mayores Nos quedamos Un poquito Sorprendidos Y entonces Los Los jovencitos Dicen Porque ese es viejo Hay que ser De la edad De hielo Porque ese pastor Pero en la realidad Esa promiscuidad Nos ha llevado A que haya Tantísima Enfermedad De transmisión Sexual Unos niños O niñas Que llegan A ser Padres Y madres A edades Que uno No esperaba Niñas Criando A los 12 Años De edad 11 Años De edad Muchachos Siendo padres A los 13 14 Y 14 Años Y uno Lo ve Con estos ojos No es que le cuentan Pero las enfermedades Que 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 conlleva eso Se multiplican De tal manera Y luego Para completar Ahora Como tenemos Personas Que Digamos Hacen Apología A toda Esta promiscuidad Ahora Entonces Desde los Altos Altas Esferas En los Países Incluyendo El nuestro Hay personas Que están Promoviendo Que también Aclaren Lo del Tercer Sexo Y lo Están Ahora Proclamando También En las Escuelas Y Universidades Y ahora Se Pelea En el Mundo Entero Para que Le den El Derecho A dos Hombres De Casarse El Derecho A dos Mujeres De Casarse Y eso Ya Es viejo No es Que ahora Quieren Que también Los niños Que quedan Huérfanos Se los Entreguen A ellos Para que Los críen Para que Así La sociedad Este más Libre Y tenga Libre Desarrollo De su Personalidad Y usted ¿Usted sabe A lo que Nos ha Llevado Esto Tenemos Un Mundo Cada Vez Más Violento Y déjeme Decirle Que entre Más Promiscuidad Sexual Haya Más Violencia Habrá Usted Notará Que los Días En los Que Vivimos Están Dominados Por un Espíritu De Rebelión 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 En todo Sentido Rebelión Contra Todo Lo que Sea Oficialmente Establecido Contra La Autoridad Rebelión Contra El Gobierno De turno No La Gente No Quiere Hacer Una Carrera Política Y Prometer Sus Propios Pensamientos Y No Quiere Bueno Quítese Que Ahora Voy Yo Y Si No Se Quita Entonces Aquí Están Las Malas Rebelión En Al Nivel De Las Autoridades En Los Colegios Y Universidades Las Universidades Se Convierten En Un Campo De Batalla Cada Rato Tienen Que Mandar La Policía Y El Ejército Para Calmar Los Ánimos Exaltados Que Quieren Destruir Los Mismos Pupitres Donde Estudian Las Mismos Teléfonos Por Donde Llaman Las Mismos Tableros Donde Le Escriben Lo Que Le Van Escribir Y Quieren Destruir La Sala De Clases Y Quieren Destruir Todo Porque Estoy Revelado Ese Espíritu De Rebelión Es A Todo Nivel Dentro De Las Cárceles También Como Le Parece Es Más Peligroso Que Cualquiera Diría No Pero Que Bien Por Eso Se Reveló Está En La Cárcel No Se Convirtió En Una Bomba Se Revela Una Cárcel Se Va A Acabar El Mundo Tiene Que Ir El Gobernador El Presidente Todo El Mundo Porque Si No Terrible Es Un Espíritu De Rebelión Entre Más Promiscuidad Haya Peor Será Y Eso Es Pasado A Las Escuelas A Las Universidades En La Escuela Muchos Profesores Tienen Miedo De Ser Profesor Por Eso A Cada Rato Dicen No Que Queremos Promover Que Haya Más Profesores Gente Que Ame Que Transmitir El Conocimiento Y Todo Puede Ser Que Haya Muchos Que Apen Eso Pero Lo Que No Aman Es Lo Que Mil Entre 500 800 Estudiantes Que No Están De Protesta No Sencillamente Están Saliendo De Sus Clases Y Usted Quede Envuelto Entre Esa Marejada Se Acordará De Mí Unas Cositas Unos Mococitos Unos Unos Que No Sabe Ni Bañar Todavía No Sabe En Bañar Le Dan A Golpes Si Usted Va A Una Motocicleta Se La Quieren Tumbar Se Le Quieren Quitar El Carro Y Le Pegan Quítese Insultan De Todo Sencillamente Porque Usted Está Junto A Ellos Al Lado De Ellos O En Medio De Ellos Es Un Espíritu De Rebelión Eso Se Traduce También En Las Casas Muchos Padres Le Dicen A Pastor Pastor Ore Por Mi Tengo Un Niño Cuatro Años No Lo Puedo Controlar ¿Cómo? No Lo Puedo Controlar Pastor Tiene Cuatro Hachos Imagínense Otros Vienen A Pedirle Que Ore Por Sus Hijitos Que Ya Crecieron Que Eso Si Es Que No Lo Pueden Controlar Que Ahora Ese Hijo Lo Quiere Sacar A Él De La Casa Ese Hijo La Quiere Sacar A Ella De La Casa Y Si No Hace Lo Que Yo Digo Voy Le Pongo Una Demanda Y Digo Que Usted Me Golpeó Que Usted Eso Y Eso Da Cárcel Bueno Están Totalmente Regado Ese Espíritu De Rebelión También En La Iglesia Se Quiere Meter Eso Que En El Nombre De Jesús Lo Reprendemos Chamos Jugar A Todos Los Demonios En El Nombre De Y En El Nombre De Jesús Mire Que Yo A Veces Salgo De Aquí Y Tengo Que Llamarle La Atención A Sus Hijos Porque Usted A Veces No Le Pone Atención Y Yo Le Tengo Que Llamarle Y Yo En El Nombre De Jesús Y Con Su Permiso Yo voy a Regañar Sus hijos Para Que No les Pase Nada Malo A A A veces Uno Llamo Un Oiga Un Día Me Tocó Ir Y Tomar Un Niño Por La Mano Y Que Me Quería Correr Le Me Para Aquí Y Se Quedó Así Le Digo Si En Su Casa Su Papá Y Su Mamá Y Su Abuela No Sirven Para Un Taco Aquí En La Iglesia No Se Quedó Pálido Porque Parece Que Algunos Padres No Tuvieran Absolutamente Ningún Sentido De Autoridad Y Que El Espíritu De Rebelión Haya Calado Tan Hondo Que Ellos Tampoco Le Importen Los Hijos Se Paran Encima De Los Muebles Del Vecino Y Saltan Y Los Van A Desbaratar Ellos No Dicen Nada Salen Al Centro Comercial Se Saltan Por Encima De La Baranda De Un Tercer Piso Tampoco Dicen Nada Se Promiscuidad Haya Usted Notará Entre Más Promiscuidad Haya Más Violenta Será La Cosa Porque Si La Gente No Puede Respetarse A Si Mismo Como Esperará Uno Que Respeten A Los Demás Si El Señor Cuando Habla De Amar Dice Amarás Al Señor Tu Dios Sobre Todas Las Cosas Y A Tu Prójimo Como Te Amas A Ti Mismo Y Que Tipo de Persona Promiscua Por Si Mismo En Que Se Aprecia Terrible Entonces El Hijo Sabio Alegra Al Padre Pero El Necio Es Tristeza De Su Madre Quiera Dios Que La Persona Sabia Tenga Gran Capacidad De Pensar Y Considerar Las Situaciones Y Distinguir Entre Lo Negativo Y Lo Positivo Y Tomar Las Decisiones Correctas Quiera Dios Y Que Señor Nos Bendiga Con Ese Privilegio Y Que Nuestros Hijos Sepan Pensar Y Que Les Podamos Enseñar A Ellos Para Que Piensen Correctamente Porque La Vida De Nuestros Días Con Todos Los Medios De Comunicación Nos Enseñan Cosas Y Ponen Una Espejismo Frente A Los Ojos De Nuestros Hijos Y Ellos Salen Corriendo Y Creyendo Que Lo Que Vieron Por Ahí Así Es la Vida Y Resulta Que Eso Solamente Pasa En La Televisión Eso De Que Uno Se Graduó Hoy Y Mañana Ya Es dueño De Una Empresa Que Vale 20 Mil Millones De pesos Solo Pasa En la Televisión Eso No Pasa En La Realidad Bill Gates Y Los Fundadores De Otras Entidades Así De La Tecnología Y Todo Ellos Si Si Que Pero Ya Están Viejos Algunos Se cuidan También Que Parece Que No Tuvieran Años Pero Pregúnteles Todo Tiene Un Proceso En La Vida Quiera Dios Que Que Podamos Enseñarle A Nuestros Hijos Y Que Ellos Logren Captar Porque Ese Querer Enriquecerse Es Lo Que Hace Que Nuestros Políticos Y Digo Nuestros Políticos Porque Son Nuestros El Fruto De Nuestra Tierra Y Como Dijo Alguien Pero Eso No Solamente Colombia Eso Es Mundial Quiera Dios Que Nuestros Políticos Puedan Entender Esto Porque Algunos Entran Allá Y Entraron Y Entraron Al Consejo Que Es El Primer Peldaño Consejo Municipal Y Ya Ya Yo Necesito Vivir En Tal Estrato Necesito Y Se Van Robando Todo Lo Que Encuentran Y Dijo Alguien Les Pasa Como La Piraña Lo Que No Se Comen Lo Dañan No Todos Pero Sucede Mucho Dios Bendiga A Las Personas Que Entran En Posiciones De Determinadas Esferas Y Que No Se Corrompan Porque Eso Pasa En Cualquier Nivel Y En Cualquier Parte No Solamente Pasa En La Política Usted No Ha Visto Que Eso Pasa Hasta En El Ministerio Cristiano Usted No Ha Visto Que Hay Escándalos Y Que Lamentablemente También La Palabra Pastor Ha Sido Degradada Por Causa De Tres O Cuatro Que También Tenían El Mismo Concepto De Que Hoy Comenzaban A Vivir Y Mañana Tenían Que Ser Ya Inter Municipales Inter Galácticos Inter Estelares Inter Y Se Fueron Corrompiendo También Y Buscando Lo Que No Les Pertenecía Y Han Dejado El Nombre Del Evangelio Y El Nombre De Cristo Como Si Fuera Un Tapete Para Que Los Demás Anden Pisándolo Eso También Hay Que Denunciarlo Aquí No Estamos Para Hablar Una Cosa Sesgada Aquí Estamos Para Decir Es Una Desgracia Es Una Desgracia Que Eso Haya Llegado A Ocurrir Hasta En La Iglesia Amén Hermanos Que La Gente Llega A Cree Que Es Un Negocio Cuando Señores Esto No Es Un Negocio El Evangelio Es Poder De Dios Para Salvación Esto Se Habla El Evangelio Se Trata De Un Mensaje El Mensaje Real Que Es Para Cambio Transformación Del Para Que Las Personas Lleguen A Ser Nuevas Criaturas Y El Evangelio Va Respaldado Con El Poder De Dios El Señor Dice Y Por Todo El Mundo Y Predicad El Evangelio A Toda Criatura El Que Creyera Y Fuere Bautizado Será Salvo Y El Que No Creyera Será Condenado Y Estas Señales Seguirán A Los Que Creen En En Nombre De Jesús Echarán Fuera Demonios El Verdadero Evangelio Tiene Que Ir Respaldado Con El Poder De Dios Hay Que Echar Fuera Los Demonios En El Nombre De Jesús Aunque La Gente No Lo Crea Por Allá Anda Más De Un Demonio La Gente Cree Que Hoy Día Ya Eso De Los Demonios No Hoy Día Es Que La Gente Anda Atormentada De Todas Las Clases Sociales Pero El Hijo Sabio Alegra Su Padre Quiera Dios Que Haya Sabiduría A Todo Nivel Y También Dice Aquí Pero El Necio Es Tristeza De Su Madre Que Las Que Más Llevan Siempre Esa Tragedia Son Las Mamás No Sé Los Hijos Tienen Una Particularidad Es Que A Las Mamás Es A Quien Más Molestan Cuando Son Problemáticos Y Canciones Y A Las Mamás Es Que Más Molestan De Alguna Manera No Sé Por La Manera Como Dios Nos Hizo Nos Creó Al Padre Pues Pero Pero No Sé Como Que Prefieren Darle Lata Molestia Es A La Madre A La Madre Ay Madres Tengan Fe Bueno La Mamá No Dice No Ay Pastor No Me Vaya A Tocar Los Hijitos Madres Tengan Fe No Estoy Diciendo Nada Malo De Sus Hijitos Son Una Belleza Son Un Arcángel Son Serafines Ya Casi Vuelan Pero De Todas Maneras Dios Las Bendiga Tengan Fe Madres Tengan Fe Tengan Fe Y Oren Al Señor Y Sean Mujeres Piadosas Busquen A Dios Y Enseñen A Sus Hijitos Y Amárrense Las Faldas En Su Sitio Porque Cuando Se Da El Fenómeno Cuando Ya Se Da El Fenómeno La Mujer O Sea La Madre Es La Que Sufre Más Cuando Se En La Que En La Casa Un Hijo Es Necio La Madre Es La Que Se Queda Despierta Hasta Las Doce Una Dos De La Mañana Esperando Que Regrese El Hijo Callejero Esperando Que Regrese Esa Hija Oiga El Otro Día Estábamos En Una Actividad Y Un Pastor Dice Hermano Vino A La Iglesia Una Jovencita Dios Mío Como 17 18 Años Hijo De Una Familia Pudiente Y Por Que Vino Pues Los Padres La Acaban De Descubrir Se Salía Por La Ventana De La Casa Como Tenía Una Casa Que Daba La Ventana Del Cuarto Hacia La Calle Se Iba La Jovencita Se Iba A La Discoteca Se Iba Donde Le Parecía Y Ella Fue Sincera Con El Pastor Ese Día Vino A Buscar A Dios El Pastor Traigo Lo Que Me Queda Digo Puros Pedazos De La Vida Porque Los Padres Dieron Cuenta Y Ella Como Que Reaccionó Al Sufrir La Vergüenza Llevaba No Sé Por Qué Pero Mire Tan Jovencita Que Estoy Yo Perdí La Cuenta De Todos Los Amantes Que He Tenido Una Niña De Escaso Diecisiete Años Que Pesar Cierto Pero Ahí En Esos Casos La Madre La Madre Cuando El Hijo Es Necio La Madre La Que Va Sufrir Entonces Madres Tengan Fe Y Oren Pídale Al Señor Que Les Ayude No Sean Probablemente No Se Vuelvan Histéricas Pero Oren Al Señor Por Sus Hijos Por Sus Hijas Que Dios Les Ayude Usted Sabe Que Es Una Lucha No Me Vayan A Decir Que Uno Tiene Hijo Y Que Los Míos No No Señor No Me Vengan Con Cuentos Todos Los Muchachos Todos Los seres Humanos Cuando Estamos Muchachos Damos Lata Damos Lidia No Me Digan Que No Este Ven Aquí Este Su Pastor Gracias A Dios Tenía Una Familia Sólida Y Mi Padre Y Mi Madre Estaban Juntos Mi Mamá Nunca Se Metió A Decirle A Mi Papá Que Por Que Corrige Al Hijo Y Gracias a Dios Por Eso Y Entre los Dos Mi Padre Y Mi Madre Hoy Apretaron Cuando Tenían Que Apretar Y Si No Este Pobre Sujeto Dijo Alguien No Estaría Hoy Aquí Gracias A Dios Por Mi Padre Y Mi Madre Que Estaban De Acuerdo Y Que La Corrección Todos Los Muchachos Necesitamos Corrección Todos Porque Todos Somos De Carne Y Hueso Pero Siempre Lo Que Le He Dicho Levante Se Levante Se Ore De Madrugada Por Sus Hijos Ore De Madrugada Por Sus Hijos Señor Mira Y Aun Si El Hijo Ya Comenzó A Cometer Errores No Deje Llor Ore Más Ore Más Porque Necesita La Oración Y Cuando El Hijo La Hija Salga De Casa Arrodíllese Junto A La Cama Y Ponga La Mano Sobre Esa Cama Y Dios Mío Aquí Se Acuesta Esta Perezosa Padre Celestial Ayúdame Dios Mío Ponga Las Manos Sobre La Almohada Dios Mío Cuando Ponga Su Cabeza Sobre Esta Almohada Ay Padre Celestial Acuérdate De Mi Señor Dale Sueños Contigo Dale Que Se Acuerde De Tu Palabra Que Tu Espíritu Santo Le Haga Corazoncito Y Se Lo Haga Así Así Porque La Verdad Seguirán Siendo Nuestros Hijos Pero Acuerde Madre Hágalo Por Por Su Bien Los Tesoros De Maldad En El Verso Dos No Serán De Provecho Más La Justicia Libra De Muerte Se Como Yo Estaba Remitiendo Me Se Me Dio Por Mirar Al Diccionario De La Lengua Española Sabe Cómo Ellos Catalogan Maldad Maldades Catalogan Como Acción Mala E Injusta O sea En otras palabras Si usted Fuera A traducir Esto Así Con Eso Entonces Diría Los Tesoros Que Son Alcanzados Con Acciones Malas E Injustas No Serán De Provecho Recuerde Usted Que Cuando Necesita Algo Usted Tiene Un Dios Grande Que Lo Ama Mire Las Casas Pueden Ser Cada Día Más Caras Yo Recuerdo Que Cuando Era Adolescente Una Casa Valía Cuarenta Mil Pesos Yo recuerdo Eso Yo recuerdo Oír Esos Precios No era Que yo La Estaba Comprando Recuerdo Oír Esos Precios Si Hablando De Cuando Yo Era Adolescente Y No Estoy Viejo Usted Me Podrá Ver Canoso Pero Viejo No Estoy No Me Da Pena Decir Mi Edad Tengo Escasos 55 Años Y Digo Escasos Porque Por Ahí Me Han Dicho Nada Mi Abuelo Tiene 90 Al otro Ya Va Llegando A los Cien Escasamente Tengo 55 Años No Estoy Viejo Y Cuando Yo Era Adolescente Yo Oía Desesprecio Esta Casa Vale 40 Mil Mi Pastor Cuando Yo Estaba Adolescente Él Tiene Un Carrito Que Ahora Todo El Mundo Se Reiría De Él Ni Si Quiero Lo Con 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 Porque Pasó De Moda Le Llamaban Sinca Era Pequeñito En ese Tiempo Era Nuevo Y Era Una Bendición ¿Sabe Cuanto Me Dijo El Pastor Que Costaba Ese Carro Digo Cuando Llegaron Llegaron A 9 mil Pesos A mí Yo No Pude Comprar Cuando Llegaron Me Tocó Comprarlo Por 15 Mil Pesos Hoy Día Cuando Usted Va a Hablar De Un Carro Tiene Que Hablar De Millones De Pesos Una Casa Puede Costarle Si Usted Encuentra Una Casa Por 300 Millones En Un Barrio Más O Menas Así Le Dicen Uy Yo Di Oportunidad Está Regalada Pastor Échale Mano Esa 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 Voluntad De Dios Para Usted Si Pero Consiga Los 300 Millones Sin Embargo Si Dios Se Lo Quiere Dar Dios Se Lo Va A Dar Y Usted No Tendrá Que Hacerlo Con Acciones Malas E Injustas No Tiene Que No Tiene Conseguir Su Casa Diciendo Mentiras Me Está Entendiendo Usted Tiene Que Creer Al Señor Y Ser Una Persona Sabia No Comérselo Todo En Helados En Pizza No Si No Una Pizza De De En Cuando No Haga Lo Que Yo Hacía Cuando Era Muchacho Yo Realidad Realidad Tal vez Hubiera Juntado Lo De La Cuarta Inicial Cuando Era Soltero Pero Me Lo Comí Todo En He Pizza Por Eso Yo digo Los Hermanos Cuando Yo Llego A La Ciudad Me Cuando Se Me Si Yo pedí Una Pizza Para Mi solo Por Yo Yo no pedía un helado, yo pedía dos, uno en cada mano Es verdad, pero si usted es sabio y todo, gracias a Dios que uno va aprendiendo Uy, dejé de comer tanto helado y tanta pizza, gracias a Dios Pero no puede ser con acciones malas e injustas que uno alcanza las pocas cosas que uno necesita para vivir en esta vida Porque no son muchas, básicamente no son muchas, pero aún así cada día se vuelve más difícil para algunos Pero usted tiene que creer al Señor y vivir por la palabra de Dios y asegurarse de que no tiene que ser con acciones malas E injustas porque dice aquí, no serán de provecho No serán de provecho Y luego dice, pero la justicia libra de muerte Cuando usted y yo nos dedicamos a vivir bien, de acuerdo a como Dios desea Le aseguro que se libra de muchas cosas hasta de la muerte Hasta de la muerte porque así es Hasta de la muerte, cuando uno actúa rectamente Aunque no parece Pero usted cultiva una vida recta, una vida en la justicia de Dios Y eso lo va librando de muchas cosas Además porque hay una ley establecida en la palabra de Dios que dice Todo lo que el hombre sembrare Eso también segará y recuerde que los árboles no todos dan fruto en el mismo tiempo Dicen que el tomate da fruto, usted siembra una mata de tomate y a los cuantos meses cosecha ¿A los cuantos meses cosecha el tomate? Yo no sé A los tres A los tres meses, bueno yo pensaba que era a los seis, imagínese tan rápido Pero no todos los árboles usted siembra hoy y va a cosechar a los tres o a los seis meses Hay árboles que duran para cosechar Dígame por ejemplo un árbol que se demore bastante para uno recoger El coco lo he oído mucho ¿Cuánto puede durar un coco de esos que se demora bastante? Ocho a diez años El cacao Si, que es lo que le quiero decir Que algunas personas se cansan de hacer el bien porque aparentemente viven rectamente y no recogió enseguida Pero la palabra de Dios dice echa tu pan sobre las aguas Porque después de muchos días lo hallarás Viva rectamente que eso es un proceso Y llegado el momento Dios le va a ayudar de acuerdo a esa vida que usted está llevando No, pero es que pastor yo he vivido rectamente tres años y todavía no tengo casa, no se preocupe Yo vine a tener casa ahora después de ya ser adulto Pero que nunca viví debajo del puente gracias a Dios Nunca vivimos debajo del puente con mi familia, mi esposa, mis hijos, no El Señor lo ha ayudado a uno Y con el tiempo Cuando usted ha vivido bien para Dios Con el tiempo es que se ven los resultados Con el tiempo Tal vez cuando yo era muchacho la gente no En estos días que estaba por allá en este viaje Unos pastores que me conocen comenzaron a decir Usted hubiera conocido al pastor Llegaba en una bicicleta Sudado, más negro de lo de ahora Que mal Ese pobre Señor parecía que se iba a desbaratar en la bicicleta Tres horas, cuatro horas en una bicicleta Sudando, pero Ya esa época de la bicicleta pasó atrás Duraron años Pero ya quedó en el pasado Ahora, pues si no llego en bus, llego caminando O si no en un carrito O a veces en el carro suyo Que ni siquiera sé por qué me prestan tantos carros Y por qué Así es Dios es fiel La justicia libra de muerte La justicia libra de muerte Ahora, mire lo que dice en el verso Tres Quehová no dejará padecer hambre al justo Ahí hay una cosa Que deberíamos nosotros tomarla Puntualmente Porque en nuestros días Mucha gente dice que no Que para sobrevivir en medio de este mundo Que parece una jauría De animales salvajes Que uno tiene que igualarse a los demás Porque si no Aquel que se descuide Lo devoran Eso será en términos humanos No es que usted ande descuidado Pero lo que la gente quiere decir es que Que aquí a todo el mundo le tocó Hacer un poquito de maldad Para poder sobrevivir No es cierto Dice aquí la palabra Jehová no dejará padecer hambre al justo Cuando habla de Jehová Está dando el nombre propio de Dios Él no dejará padecer hambre al justo Claro, justo involucra muchas cosas Justo no solamente involucra dejar de hacer cosas malas También involucra hacer cosas que para Dios son importantes Porque son buenas Como por ejemplo Justo involucra también que uno se acuerde de sus padres No solo cuando están viejitos No Cuando ya uno tiene conciencia Usted encuentra a su padre o a su madre ocupado en casa Usted llega de trabajar Llega de estudiar Encuentra a su madre Y su madre ya es mayor 45 años 40 44 48 50 A esa madre también le duele la espalda Esa madre también tiene que levantarse de madrugada Cuántos platos y ollas ha lavado hoy Para poder hacer el almuercito que usted se va a comer No se sabe Y entonces levantarse de la mesa Y ayudar a lavar esas ollas y ese plato Eso también es acto de justicia Pastor no siga Pastor alto Pastor Pero que vamos a hacer Estamos hablando de la justicia Eso es acto de justicia Como va a ser solo la madre Ella se levanta Ella hizo todo Hasta dejó de ser doctora por criarla a usted Por criarlo a usted Usted es ingeniero Ella quería No es Ella quería ser doctora Física cuántica O astronauta Ir a la luna Pero dejó de hacer eso Por criarlo a usted Jovencito O jovencita O a mi Ellos dejaron Cosas por nosotros Porque dígame Que padre o que madre No ha sacrificado Cosas por uno Que son los hijos Eso es un acto de justicia Corresponder A ese acto de amor De ese padre o de esa madre Ay señor Se complicó esto Y es un acto de justicia Que cuando uno Crece Y Dios lo ayuda Si su padre Y su madre Necesitan en ese momento Una ayuda económica Que uno se la pueda brindar Si uno está en las condiciones No estoy refiriéndome A que uno va a dejar de atender Como en el caso De los que ya somos casados Va a dejar de atender su hogar Y va solamente a cuidar Del padre o de la madre Porque tampoco habría justicia Pero no hay justicia Tampoco en que yo vivo En el estrato 10 Y mi padre y mi madre Vivan allá Después del último barrio De la ciudad Pastor Hay un camino así Bajando Por allá entre un hueco Allí hay una choza Que sí Que llueve más adentro Que afuera Cuando llueve Y todo eso Y el piso es de tierra Y la entrada Pastor Es de un metro Mi papá Aunque es bajito Mide unos 50 Mi mamá Mide unos 40 Tienen que agacharse Para entrar Y todavía duermen Sobre un costal Y toda esa cuestión Cuando usted y yo Dormimos en colchón Morfeo No, en eso no hay justicia O que el padre y la madre Estén tal vez Con el estómago Ya un poquito Pegándosele A la columna vertebral Mientras uno Se la pasa solo comiendo El día que el Señor Le concede el día De descanso Así un ratico Solamente pasando Por los restaurantes De aquí Y de allá Y de todos los centros Comerciales Es No es justo No es justo Uno tiene que acordarse De su padre Y su madre Tienen de alguna manera Hacer un Un lugarcito En su corazón Para recordar Que ese padre Y esa madre Fueron los que lo dieron A luz a uno Y no solamente Lo dieron a luz Porque si solo Lo hubieran dado a luz Se hubiera hecho Como la mamá Que el otro día La apresaron aquí Cierto Salió Entre una olla Llevaba al chino Esa cosa El mugroso es De verdad Dios lo tenía Para vivir Entre una olla Echó al chino La señora Le dijo a una vecina Ala me presta una olla Que necesito hacer Un sancocho grande Si le prestaron la olla Y salió a las cuatro Yo leí en el periódico Salió con la olla Y pasó por allí Cerquita en un barrio Florio por ahí Arrimó la olla Y lo dejó por ahí Y se fue campante Si hubieran eso Hecho con nosotros No estábamos aquí Es que el papá Y la madre de uno Aparte de tenerlo Lo criaron Y eso si que cuesta Criarlo a uno Si que cuesta Hermano Padre celestial Cuando ya uno es mayor Es que uno cae en cuenta Dios mío Padre celestial Cuanto pide un cliente Para poder levantarse Entonces los que están Criando ahora Porque yo Ya no Yo pasé eso Hace gracias a Dios Hace tiempo Por los que están Criando ahora Los que saben Cuanto cuesta Un potecito de leche Yo no sé Cuanto costará Un potecito de leche Treinta y cinco Cuarenta mil pesos Y esas pobres muchachitas Nacen tan bendecidos Que se lo toman En tres días Y terminan Con el teteru Y así chiquitico Ya piden amasivo Y coca cola Terribles Y cuanto cuesta No solamente eso Sino cuando ya el niño Crece y comienza A ir a la escuela Las listas Escolares Los libros El uniforme Todo Y si es mujer Sabe un poquito más cara No es porque La mujer Dale más costosa La señorita No le puede poner El mismo zapato Todos los días Hay que tenerle Que era de a dos pares Que la señorita Si da vergüenza Que pena Pero Estamos aquí diciendo Mire usted Cuanto es El esfuerzo Y el sacrificio De los padres Entonces Dios dice Pero Dios No dejará Padecer hambre Al justo También en eso Hay justicia Amén Y en muchas otras cosas En muchas otras cosas No solamente se trata De lo económico Se trata del respeto Del amor De tantas cosas Amén hermanos El justo Dios no lo dejará Padecer hambre Hay muchas cosas En las cuales Demostrar la justicia Quiera Dios Que aunque sea Este pequeño ejemplo Nos sirva para Seguir ampliando La visión Amén Amén hermanos Pero luego En el verso mismo El contraste Dice Pero la iniquidad Lanzará a los impíos Y yo me puse a mirar Según el diccionario Que es iniquidad Y dice Que es una maldad O injusticia Grande Una maldad Grande Una injusticia Grande De esas tal vez Preconcebidas Y de todo Dice Esa 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 circunstancia Lanzará a los impíos Que quiere decir Que el Señor Los Los desechará Los tirará Por allá Uno no puede vivir así Uno tiene que vivir Con conciencia Para que no sea Desechado por Dios Amén hermanos Amén hermanos Mire usted Yo me acuerdo De un hombre Joven En la Biblia Yo lo estaba Estudiando estos días Porque todos los días Uno estudia Y a veces vuelvo A estudiar lo mismo No si me encanta Capítulo 37 Del libro de Génesis Pero no la vaya a abrir ahora Ahí habla de un muchacho Que se llamaba José En el capítulo 38 Hacen un paréntesis Porque en el 37 Lo venden Y para lo botan Para Egipto Y en el 39 Así es la vida Así es la vida Se le dio por enamorarse El muchacho Y el muchacho ya Yo calculo Que el muchacho Había tenido por unos 24 25 años La Biblia dice Y era de hermoso Semblante Y de bella apariencia Que quiere decir Que tenía buen cuerpo Y buena cara Y a esa mujer Se le dio por enamorarse El pobre chino Y es que duerme conmigo Duerme conmigo Y yo le digo No, no Como le ocurre Habían dos razones Él era esclavo Pero él temía a Dios Y él le dijo a la mujer Como yo haría Este grande mal Como yo pecaría Contra mi Dios Y haría este grande mal A mi amo Que ha puesto En mis manos Todo lo que hay Y solamente Está reservada tú Por cuanto tú eres Su esposa De resto en esta casa Yo puedo tomar jugo A cualquier hora Yo puedo comer La comida Porque Porque me subieron De posición Como yo iba a hacer Esa maldad La iniquidad Esa maldad preconcebida Y como esta vieja Mugarosa Diría uno ¿Cierto? Porque hay que ponerle El adjetivo Que le quede bien Un hombre Que tiene Tanto Como este patrón El esposo de ella Se llamaba Potifar Hace carrera militar Llega a ser Uno de los oficiales Del rey Y pone a esta mujer A vivir bien Mire que había Hasta administrador Para todos los bienes Mayordomo De todo Pero como esta mujer Se le ocurre Que no Que ya está cansada De vivir siempre Con el mismo tipo Ese Y que Que elegante Que está el esclavo Eso es lo que se llama Iniquidad Una persona Concibe En su corazón Un deseo Como ella De traicionar A su marido Y lo alimenta Por años Y se dedica A la persona Y quiere Esa persona Que ella decidió Y bueno Ya saben Que gracias a Dios Que José Era un hombre Recto Un muchacho Justo No es que no fuera Muchacho No es que no fuera Tentado Pues el hombre Tenía sesos Y tenía relación Con Dios Y el dijo Primero yo pecaría Contra mí Y segundo Ay Nada más Me ha pedido La mugrosa esta Imagínese La mujer Del patrón Y el patrón Militar Apenas Entonces el dijo Como pecaría yo Contra mi Dios Y como yo haría Este grande mal Como iría yo A traicionar A mi amo Pero también sabía Aparte de todo eso El hombre sabía Es que la vida No puede vivir De solo sentimientos Y con eso Ya hay gente Que le hace Ya con eso Tienen No Uno no puede ser Tan Falto de entendimiento No ve que la Biblia Dice que la iniquidad Lanzará A los impíos Los echa afuera La iniquidad Los lanza Uno no puede No yo sé Mire señora No me vaya a decir Usted a mí Perdóneme Pero yo soy franco No me vaya a decir Usted a mí señora Que un día No ha visto A otro varón Diferente a su esposo Y que le haya parecido Elegante Uy mire ese elegante No me va a decir Que no Míreme a los ojos No me va a decir Que no ha mirado A un hombre Que le haya parecido Elegante Aparte de su esposo Sobre todo Su esposo Ya está viejo Calvo y barrigón Pero eso no quiere decir Eso no quiere decir O ustedes Señores caballeros Míreme No me vaya a decir Usted a mí Señor caballero Que un día No ha mirado Por ahí En cualquier parte En la iglesia O en la calle Un trozo de vieja Que le haya parecido Hasta elegante La mugrosa No me diga a mí Que no Si Eso es correcto Pero eso no quiere decir Que usted tiene Que alimentar nada En su corazón Porque eso es iniquidad No pues Trozo de vieja Hasta elegante Pues que Dios La bendiga La ayude Y la quite por ahí Que yo que tengo que ver No es que yo Tengo una esposa O si usted señor Algún día Vio un señor Un caballero Que es elegante Digo pues bendigo a Dios Que hizo la creación También Quítese de Ay que yo tengo Mi marido Es lo normal O sea Una persona Que tiene un corazón Recto Justo Sabe O sea Después que mi esposo Si es el esposo Para usted señora O después que mi esposa Si es para usted caballero Ha hecho todo eso Por mí Porque mi esposa Se entregó Completita para mí Y estoy poniéndome En el lugar En el lugar De cualquier esposo No ahora Que estamos viejos Y feos Cuando era elegante La china Cuando habían como Cinco orando Que Dios les diera La bendición Y me cayó Juanmi ¿Cierto? Cuando estaba Elegante Ahí En ese momento Esa china Decide No Yo amo A este muchacho Así sea feo Y yo me voy a casar Con él Y etc Le entregó Toda su vida Y decidió Entregar su belleza Y Y todo lo que era Para ser la esposa De este caballero Cualquiera que sea Usted o el otro Y ahora Como después de eso Iría uno A traicionar A esa mujer Solamente porque Porque hay otra Que apareció Y que le recuerda Que todavía Sigue habiendo Juventud En la vida Pero mire Si usted Que también Está viejo Y feo A veces Hasta con cuatro Dientes ya Postizos Tiene que Acá a las de noche Echarlo entre un vaso Con agua Las hermanas Pero no me digas Si esa es la verdad De la vida Esa es la verdad De la vida No puede uno Porque Si uno cultiva La maldad La iniquidad En su corazón La palabra de Dios Dice Esa iniquidad Lo lanzará O sea La persona Que se dedique A esa A esa Maldad Así Y lo concibe Y lo alimenta Y lo busca Y lo hace Al final Eso lo lanza Afuera Porque el Señor Dice No pero este O esta Porque a veces Al contrario Hay señoras Hay Dios No señora No Porque el caballero Ese si No pero Pastor usted no sabe Mire Es que Dios mío Hasta abre la boca Y le huele a feo Dígame Quien que no se haya Lavado bien los dientes Y no haya hecho Buenas gárgaras Con todas las Desinfectantes Posibles Que haya en esta vida Y que no se haga Buena higiene Y dígame Quien no huele a feo Por favor Hasta el Papa Y no se baña Huele a feo Eso alcanza Para todos Lo que hay Es que cultivar El cariño El amor Mi amor Si como usted Le llame Y ayudarlo Comprarse un frasquito De esa cosita Que usan Si Ponerlo ahí Abra la boquita Y digo No, no lo vaya a tomar Es así Ayúdelo Si porque así es O no Así es Que cultivar Mutuamente Ayudarlo O el caballero O el caballero Que la señora No es que ya Pastor No es que Cuando yo me caí Con mi esposa Pastor No es que Era una belleza Tenía 50 kilos Pastor Pregúntele ahora Cuanto pesa Algunos se ponen En esas cosas Creyendo ¿Quién dijo usted? Claro Yo no estoy animando A ninguna mujer A que se deje pasar De peso Contrólese Que no pase De 100 kilos Pero Pero hay señor La belleza No está En los kilos Que tiene la persona La belleza Está en el espíritu De cariño De amabilidad Ahora eso no quiere decir Vuelvo a decirle señora Contrólese Contrólese Señora No pase de 100 kilos No quiere decir Que usted no se puede cuidar Si cuide No tampoco Que vuelva Como es que llaman Es que no comen Anorexica No tampoco Porque también Muy huesuda Se ve fea Pero Pero que Que por lo menos Usted Pues sea consciente Tiene un esposo Y si todo es por comer También de más Porque hay señoras Que Pobrecitas Sí Uno aquí se da cuenta En la actividad Padre Santo Señoras Son alentaditas Para comer Dios las bendiga Pobrecitas Pero El marido Tiene el deber De amar Esa mujer Y ayudarla Ayudarla Darle Sí Porque Hay que ayudarla Tanto el marido Debe ayudar a la mujer Como la mujer A su esposo Pero hay que recordar Hermanos Esa Esa mujer O ese marido Es el que Dios le dio Y al lado De esa mujer Y de ese marido Cuando usted se casó No tenía Donde caerse muerto Cuando usted se casó Señora No había Mejor dicho Se hubiera muerto En esa época Tocaba mandarla Y hacerse Que no tenía Familiar Y dejarla allá A ver si le daban De misericordia La cajita esa De tomate Que le dan Para enterrar Al NN Con el paso Del tiempo El Señor Ayuda El Señor Bendice Provee Las cositas No, no, no No llene el corazón De iniquidad Pensando que va A traicionar Ese marido Porque Dios Lo ve desde el cielo Y usted marido No piense No llene el corazón De iniquidad Pensando que va A traicionar Esa mujer Dios lo ve Desde el cielo Digo Dios Lo ve desde el cielo Bueno Que cosas no Que como que le parece La palabra es buena o no Permítame hablarle De un último verso Y ya Terminamos Lo que nos corresponde Para este día Mire lo que dice En el verso 4 La mano negligente Empobrece Pero la mano De los diligentes Enriquece Son los contrastes De la vida Que Que dice El diccionario Acerca de Negligente Dice Es descuidado Falto de aplicación Y si fuera El verbo O mejor El sustantivo Negligencia Sería Sería Mirar con indiferencia O sea Es alguien Descuidado Falto de entendimiento Y que mira Con indiferencia Que es indiferencia Pues no hacer Diferencia O sea Una persona Para que todo Es lo mismo La mano De una persona Así Para que todo Es lo mismo Es lógico Que va a empobrecer La Biblia lo dice La mano Del negligente Empobrece La mano De la persona Que es descuidada Falta de aplicación Que todo Le da lo mismo Tiene que empobrecerse Pero dice Pero la mano Del diligente Enriquece Ahora está hablando Hablemos En términos Puramente materiales Eso es así Como me va Como aspira Algunas personas Que ponen un negocito Así sea De vender arepas Y que va a prosperar Cuando son las nueve De la mañana Y llegan los clientes A preguntarle Vecina Hoy va a hacer arepas A las nueve de la mañana Por Dios Mi padre me cuenta Que mi abuela Lo ponía a moler El maíz A las dos de la mañana Porque a las cuatro De la mañana Ella iba con las arepas Vendiendo por el pueblo Estaba levantada La abuela Con los hijos Claro que la abuela Los que estudiaron Estudiaron El uno Una cosa El otro Otro Los que quisieron Ser profesionales Y los que no se volvieron Comerciantes Hasta la abuela Cuando terminó Sus días Había hecho una casa Claro Claro por supuesto Porque la palabra De Dios Dice La mano De los dirigentes Enriquece Pero vaya Busque la mano De los negligentes Y verá Empobrece Dice la palabra Persona que para ellos Todo es lo mismo Ay pero tengo sueño Ay otro poquito Ay déjeme No hay que sorprenderse Que esas personas Ay señor A uno le provoca Como dar un suspiro Cuando piensa En esas cosas Ay señor Es que algunas señoras La cocina Se les llena De cucarachas Solo porque No lavan Los platos Y la comida Usted sabe Que los evangélicos Son terribles Peligrosos Por la comida De anoche Eso ya ganita Es la última comida Después del culto A las diez y media Once de la noche Bueno Como si Chao Comen de todo Y les da pereza Lavar el plato Y las ollas Quedan con todo Lo que todavía Y la dejan abierta Porque ni siquiera Las tapan Claro Una persona así Se va a empobrecer Se va a empobrecer En lo más que pueda Mantenga su cocinita limpia Y verá que habrá menos Cucarachas Y menos animales O un inodoro Que no se lave Habrá que cambiarlo Cada año Porque al año Ya no da más Hay gente Que le da pereza Pasar el cepillo Lógico Cierto Pero tendrá que estar Comprando un inodoro Nuevo cada año Cada seis meses Si una mano La mano negligente Empobrece Olvides O como me contaba Alguien Estaba trabajando Allí en el edificio Me contaba Alguien No Pastor Yo conocí Un compañero Trabajo Que trabajaba Y trabajaba Y trabajaba Con el mismo Pantalón Y hasta que eso Ya quedaba Paraíso Solo Y cuando ya no aguantaba Más el olor Lo dejaba Ahí entre el escombro Y se iba a comprar Otro Diligente Enriquece Enriquece Señores Una persona Diligente Usted sabe Porque hay muchas Personas que se van Para otros países Más adelantados Para prosperar Y cuando llegan allá Los consigue La prosperidad Mijo Le dicen Vea De aquí en adelante Usted Olvídese de la pereza Aquí se trabaja Por horas Aquí se le paga De acuerdo a las horas Que trabaja Y lo vamos a contratar Por tres horas Le dicen Y es lavando platos Barriendo el piso Y haciendo esto Y luego Y que hago Con el resto Usted sabrá Que hace Y allá le toca Ir a buscar Otras cinco horas En otra parte Y hay uno que Tienen tres trabajos De apuros puchitos Y corra Mijo En esos trenes Por allá En esos subterráneos De sitio en sitio Va a llegar Al otro trabajo Les toca llevar El desayuno Entre el bolsillo El almuerzo En el bolsillo De atrás Y corre Y mire A ver Si no Claro Allá si prosperan ¿Por qué? Porque nos pusieron A andar pianito Vea Derechito Allá si Allá si Aparenden Cómo es que es El asunto No es como aquí Que está lloviendo Tengo pereza Ir a trabajar Usted puede contratar Alguien que le llega A trabajar A las nueve De la mañana En los países Desarrollados La particularidad Es Llame usted Por ejemplo Inglaterra Estados Unidos O Alemania La particularidad Es Aquí el tiempo Es precioso No lo esperan A usted Después que dio La hora No lo esperan A usted Por nada No importa Si es invierno Como ahora Que están allá Con unas heladas Y unas nieves Una cosa terrible Medio que restablecen Ahí que la gente Pueda salir de la casa Al trabajo Porque si no No le pagan Claro Si la persona Le pone diligente Pues le tiene Que ir bien No es que le vaya A ir bien Por allá Pero al menos Puede mandar Dos o tres pesos Para acá Para que le compran Para una parte Donde Yo cuando llega Y compra una camiseta Grande Que diga Como es que llaman Bulls De donde es Que son Bulls Bulls De Chicago Otra Otra New York Y tal Ya viene Chicago Pero es la camiseta El cliente Va allá Aquí es un turista Que viene De New York De Chicago Allá Corra Mija Porque si no Yo llego A la ciudad De Miami Y un hermano Que me va a recoger Al aeropuerto Y me lleva En el carro Y me dice Ay pastor Acabo de salir De una monga Y le digo Y eso que es Me dice Un virus Eso es terrible De casa Y lo mata uno Y que le dijo Al médico Pastor Chito la boca Eso no se puede Hablar de médico Aquí Y le digo Como que no Pastor Aquí es un pecado Enfermarse Que no se lo perdona Uno nadie Y el médico Si hay o no hay Claro pastor Lo que pasa es que No hay para ir a pagar La consulta Del médico En Estados Unidos Más de la mitad De las personas No tienen acceso A los médicos No les da No les da la capacidad Económica Para ir al médico Hay consultas Que cuestan 500 dólares Un parto Normal cuesta 15 mil dólares 30 millones De pesos Le conté Que nosotros Aquí teníamos Una EPS Y que nos cubría Así, así, así Así, así Dijo Ay pastor Dijo Eso que usted dice Que le cubre allá Para que me cubra A mí Aquí A mí Solo Me cuesta Un millón 400 mil pesos Para mí solo No para mis hijos Y mi familia Dijo Eso es un pecado Aquí me dijo La mano Negligente Empobrece Pero la mano Diligente Enriquece ¿Cuántos queremos Ser diligentes? Levanten la mano Que quieren ser diligentes Órele al Señor Seamos diligentes Dirigentes Para levantarnos Orar Trabajar Hacer nuestras cosas Y Dios nos va a ayudar Vamos a estar en pies Amén